Es un honor estar con vosotros. Gracias, María, y gracias, Julia, por la presentación de los barcos Jules Verne. Es mi turno presentar lo que se ha hecho después de la excavación y la extracción hecha por el equipo de Patrice. Bueno, el primer precio que me gustaría presentar es el más pequeño, el Jules Verne 9, y para la extracción se ha decidido dividirla en dos partes, la guilla y en Grenoble. El ARC nuclear es un laboratorio francés, ARC nuclear, dedicado a la conservación de madera. Aquí en la foto podéis ver las dos partes del barco que están puestas en una bandeja y ponerlos en un tanque. Están preparados para la impregnación dentro de unos tanques con P-400 y P-4000, y debería hacerse en esa época por un tratamiento desarrollado P-Hoffman en Alemania. Como puedes ver, los impregnantes tenían un 25% de P-G400 y el segundo hasta un 40%. Después de la impregnación estábamos preparados para el secado, lo sometimos en 1995 a liofiliación. Hemos sido, no hemos tenido suerte porque tuvimos un incidente durante el primer secado y entonces llevamos a una deformación de las tracas. Me duele quizás por la falta de soporte, un soporte adecuado de las tracas durante el secado. También hicimos los soportes, lo enviamos al Museo de Marsella y decidimos presentar el barco en una maleta, pero solamente se podía observar desde la parte de arriba. Y eso no fue muy satisfactorio. Entonces, en 2010, el Museo de Marsella decidió cambiar la presentación y decidieron hacer un soporte nuevo basado en el estudio de Patrice Pomet utilizando el dibujo de la restitución de la probable forma inicial del barco. Y luego decidimos hacer un nuevo soporte metálico en el que insertaríamos los restos del barco. Entonces, en 2010 empezamos a la construcción de los soportes y de los soportes y de los bastidores y de la inserción de las tracas en el soporte metálico. Si miráis a los dos dibujos aquí, se ven las modificaciones del soporte y tuvimos que hacer un soporte individual para cada traca, para que cada traca se mantuviera en su lugar. Y este es el soporte final con la madera. Y cuando este trabajo se terminó, desmantelamos todo el barco y lo enviamos al Museo de Marsella y reconstruimos el soporte, insertamos la madera en el bastidor y aquí está la exhibición final del barco en el Museo de Historia de la Villa de Marsella. Nos inspiramos en la exposición de los barcos vikingos de Roskilde en Dinamarca. Vamos a hablar del segundo precio, el Julio Goernes 7, que es mucho más grande que el primero. Debido a su tamaño, tiene dos, para hacer la extracción, Patrice Pomey y su equipo intentaron simplificar el proceso de desmantelación. Lo que veis aquí, las partes del dibujo de diferentes colores muestran las capas en las que se desmanteló. Debido al tamaño del barco, nada estaba preparado para ser tratado. Por lo tanto, lo primero que tuvimos que hacer es almacenar la madera en buenas condiciones. Tuvimos que evitar que la madera sanegada se secara. Cuando fue posible, después de muchos años, empezar a trabajar en ella, teníamos dos operaciones que hacer al principio. La primera, con un spray de agua, tuvimos que poner algunos agentes químicos, la limpieza de la madera con los agentes químicos y nos las apañamos para limpiar muy bien la superficie de la madera. La segunda operación fue retirar los restos de la madera durante su extracción. Lo que hicimos fue limpiar los restos y el siguiente problema fue cómo hacer el secado, porque las piezas más grandes del barco que se ven en la tercera foto de la derecha tenían más de 11 metros de largo y por lo tanto no cabían en la máquina de secado. Tuvimos que encontrar una manera nueva de secarlas. Entonces, el segundo problema fue cómo hacer la impregnación con el PEG. Si la hacemos por inmersión, teníamos un riesgo de que flotara la madera. Y tienes que acordar que las tragas estaban todavía en conexión con las espigas. Entonces, para evitar ese problema, decidimos hacer una impregnación por spray, que lo veis a la izquierda en esta foto. Utilizamos PEG en spray y el tanque de 12 metros de alto y 6 metros de ancho fue utilizado. Y el spray pudo hacer una niebla dentro del tanque. Podéis ver la progresión de la concentración del PEG y podéis ver que utilizamos la combinación de PEG 400 y PEG 4000 alternativamente en el mismo tiempo. Y después de tres años de impregnación, conseguimos un 20% del PEG 400 y un 75% del PEG 4000. Veis ahí en el gráfico los niveles de concentración y ahí hay una caída porque hubo un accidente, pero al final tuvimos suerte porque no tuvimos ningún problema con la madera porque lo corregimos después de unas cuantas semanas. Después de este tratamiento, hay un problema con esta diapositiva. Después de esta foto no funciona y es sobre el proceso de secado. Hicimos un proceso de secado de aire lento y hicimos un seguimiento de la humedad. Del 90% de la humedad nos bajamos hasta un 60% después de un año y medio. Hicimos el seguimiento del secado. Hicimos algunas pruebas de conductividad y cuanta menos conductividad tengas, y también pudimos probar cómo se secó con algunas muestras de madera. Después de este secado, tuvimos que limpiar la madera. Veis en la foto de la izquierda los depósitos blancos porque había una alta concentración del impregnante PEG en la superficie de la madera. Por lo tanto, tuvimos que limpiarla con agua caliente y un papel y conseguimos hacer la limpieza de toda la superficie. Y ha sido, después de eso, hicimos el trabajo de restauración. Seguimos trabajando la madera de abajo y se pintaron, se pegaron y se restauraron algunas partes. Entonces, en 2012, la pregunta era cómo exhibimos este barco al público. Y se le ha preguntado a Patrice Pomet, utilizando como modelo a Robert Romand, y se intentaron imaginar cómo sería posible remodelar el barco. Y Patrice tenía miedo, por decirlo así, porque la madera estaba muy frágil. Y entonces, había que seleccionar una opción de presentación del barco. Y se decidió presentar el barco tal y como había sido descubierto en Marsella. En los dos dibujos que veis a la izquierda, podéis ver la presentación en el estado arqueológico. Ha sido modificada en el dibujo un poco, porque hay un gran hueco entre las dos partes del barco y hemos decidido reducir este hueco, esta distancia. El trozo de madera que veis coloreado en violeta, en lila, es un trabajo de restauración. Decidimos ponerlo de nuevo en su posición. Y la parte verde es donde hicimos trabajo de restauración. Y vimos estas partes verdes que no estaban en la posición correcta. Y tuvimos que moverlas hacia adelante varios metros para encontrar su lugar original. Y se ha decidido seleccionar esta posición para ser exhibido en el museo. Este descubrimiento fue muy interesante para los arqueólogos, porque cuando hicieron la reconstrucción del barco, las partes verdes están en una parte de la posición. Si están en una posición o en otra, tienes partes diferentes y tamaños diferentes del barco. Hicimos la construcción 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 del barco. Siguiendo el paradigma del barco del barco de metal. Y aquí tenéis el soporte de la principal parte del bosque. En el centro tenéis una foto con muchos palos de madera. Y esto es porque cuando hicimos el soporte metálico, tuvimos que quitarlo para enviarlo a pintarlo. Hicimos un soporte provisional con una estructura, un soporte de madera, mientras el soporte de metal estaba siendo pintado. Las partes pequeñas decidimos hacerlo de otra manera. Hicimos una caja muy grande y protegimos la madera. Y en la derecha, aquí lo veis, hicimos, inyectamos poliuretano. Hicimos la rotación de las partes. Así que estaban al revés, de la parte de arriba hacia abajo. Y así pudimos ver la parte de abajo del barco. Quitamos el soporte y pudimos limpiar la madera. Y después, ha sido posible hacer el soporte. Y luego, una vez que el soporte se terminó, quitamos la forma, pusimos la madera, quitamos la forma y ya teníamos la madera en la posición correcta. Y después de haber terminado con todos los soportes, decidimos comprobar. Para ello, pusimos todas las partes en posición, tal y como habían sido seleccionadas por Patrick Poumé y el museo. Y ya estuvo listo para su empaquetado y su transporte hacia Marsella. Ahí hicimos el empaquetado de todo, de todas las piezas. Y aquí veis la parte saliendo del almacén, de la parte de 11 metros. Y tuvimos que encargar un envoltorio y una caja especial para ser transportado a Marsella. En Marsella tuvimos que enfrentarnos a otro reto, porque durante el secado, veis a la derecha, que la entrada principal del museo, pero la carretera está a 100 metros separada de la entrada. Para hacer posible la entrega de las tres toneladas de caja, tuvimos que utilizar una grúa de dimensiones especiales para, en Noruega, fue posible y así fue posible gracias a esta grúa entrar en la caja, meterla al museo y ponerla en su posición correcta. Después lo desempaquetamos y poner el barco en su posición final. Y aquí es cómo está expuesto de manera definitiva el Jules Verne 7. Antes de terminar, me gustaría hacer una comparación entre el proyecto que acabo de presentar y el barco romano AR-3. El proyecto Marsella empezó en 1993 y terminó en el museo en 2013. Ha sido un proyecto que ha durado 20 años y ha sido un proceso hecho paso a paso, porque el primer paso fue la excavación y la excavación hecha por Patrick Pomey y su equipo. Luego, como nada estaba preparado para este barco, tuvimos que almacenar durante varios años y luego el museo decidió pagar para nosotros para un tratamiento, pero el museo no estaba preparado para que el barco fuera expuesto. Entonces, después del tratamiento tuvimos que esperar varios años hasta que el proceso final de restauración, la fabricación de la estructura, del soporte y el museo fuera habilitado. En comparición, el barco romano AR-3, así lo veis en la última pregunta de la derecha, era un barco romano de 31 metros de eslora que fue encontrado en el río Ródano, en frente de la ciudad de Arlés, y cuando empezamos el proyecto nunca terminamos. Hicimos la excavación subacuática en siete meses y después hicimos la extracción cortando la madera en secciones compatibles con los equipos de tratamiento que teníamos. Por lo tanto, hicimos los tratamientos con PEG y con liofilización y luego hicimos la restauración y al mismo tiempo estábamos fabricando el soporte y después hicimos la exposición en el museo y el museo, en ese tiempo, tuvo un museo, incluso tuvo tiempo de hacer un ala especial, una ampliación para que este barco se expusiera. Por lo tanto, la diferencia principal es que el proyecto de este segundo barco fue todo al mismo tiempo, un proyecto integral y ahorró mucho tiempo y dinero. Tienes un proyecto coherente, necesitáis una estrecha colaboración con todos los compañeros y en primer lugar tenéis que ser que sois dependientes de las decisiones que tomen los políticos. Para terminar, diré que durante el proyecto de Mazarrón 2, tengo que decir que es un problema, que Mazarrón 2 no tiene contaminación y no tiene horquillas de madera, pero comprobar que no hay contaminación. ¿Alguna pregunta a la hora de presentar, de exponer el Mazarrón 2 en el museo? ¿Lo vais a hacer en un espacio abierto o encerrado en una urna? Es muy bonito para el público que esté expuesto al aire libre, pero el control del clima es menos preciso. Otra pregunta que tengo que os tenéis que hacer en el museo, tenéis planificado hacer un control climático, un climatológico, e incluso si estáis utilizando PEG, impregnación en la temperatura y si tenéis un fallo del aire acondicionado, puede interactuar con el PEG o puede causar grandes problemas. Tenéis que estar preparados y que vuestro sistema de aire acondicionado no caigan. Y también el último punto, que tiene que ver con la monitorización, tenéis que considerar que cuando el precio llega al museo no es el final del proyecto, sino el principio, porque entonces una vez que llegue tenéis que exponerlo al público durante años y por eso necesitáis ser conscientes tenéis que tener una documentación completa de la madera antes de exponerlo, porque cuanto más datos tengáis o si tenéis una base de datos, cuanto más exhaustivo sea el análisis que habéis realizado sobre la madera, que esto es todo, queréis que saber cómo se comporta la madera durante los próximos años, lo podéis comprobar con la información que recopilasteis al principio antes de exponerlo. Quiero felicitar a todo el mundo que ha organizado esta reunión. Es una gran oportunidad para compartir las experiencias con la comunidad y os deseo lo mejor, todo lo mejor para el proyecto del Mazarrón 2. Muchas gracias. Gracias.